¡Wooow! ¿Qué onda? Yo soy EgomikoFeo Y estamos de nuevo en este nuevo videoblog Y estamos en EgomikoTV El punto es que El tema del día de hoy es Cosas que no debes hacer cuando estás borracho Los que han estado alguna vez borrachos Podrán comprender todos o cada uno de estos puntos Son cosas estupideces Son ridículos que van a quedar en la posteridad Procura no hacerlo Cosas que no debes hacer No te subas a bailar a las mesas No, no lo hagas No es lindo No robes tragos ajenos Te vas a poner muy mal Algo es con tu ligue de la noche El Brad pide a la Angelina y el link que tengas a tu lado Probablemente no lo sea No abraces perros a la calle Procura no llevar objetos de valor Cuando te vayas a ir a una fiesta Luego cuando despiertes no vas a tener ni cámara Celular, mi mochila Procura no llevarlo No, no manejes ¡Dios! Tan difícil es entender eso No, no discutes con los policías Cuando estés dentro de la patrulla te vas a acordar de mí No aproveches el hecho de que estás borracho Para ligarte al amor de tu vida que siempre te ha gustado Y que nunca te has atrevido a decirle nada No hables mal de las personas No sabes hasta donde se va a ampliar el chiste No te pongas intenso Medi quiere escuchar todos tus dramas No marques a tu ex ¡Nunca! Es muy peligroso Si es que no lo hagas No te pongas a filosofar Estás borracho No tienes argumentos Y a la mera hora de la conversación no va a terminar en nada No te creas el galanazo de la noche No te besuques con todo el mundo en la fiesta Deja a otros para los demás Bueno, creo que hasta aquí ha llegado el videoblog Y ahora se poco más cosas O creo que he hecho demasiadas cosas de las que mencioné Me retiro Este ha sido mi videoblog Sobre cosas que no vas a decir cuando estés borracho Yo soy EgoMicoFeo Te espero la próxima semana O cuando suba video Aquí arriba hay un botón que dice suscríbete aquí en YouTube Me harías muy feliz si te suscribes Yo soy EgoMicoFeo Nos vemos la próxima semana Bye bye